Música Bueno a todos, aquí Rafa comentando y os traigo hoy una partida que es Sinton Nison Sinton Nison Bueno, me refiero a que no es una partida reducturada ni nada así, simplemente es una partida con esta clase, ACR y A12 el Skid Row vamos a ver un jugador más quien es el mamón que se ha ido, Gabriel y bueno pues eso que no es ni Routtune ni nada simplemente es una partida como otra cualquiera puede ser de Mawarfar 2 y pues nada empecemos ahí a la parte de día como se silencia aquí a los jugadores bueno da igual no importa pues nada démosle caña al fuego Skid Row es uno de mis mapas favoritos dolo por equipos cuando ha tocado al final era guerra terrestre pues mira dolo por equipos o dominio o eso pues eso ha tocado el peso véase dolo por equipos y pues nada vamos a ver que tal la partidilla las armas duales ofrecen más potencia de fuego pero limitan tu habilidad de apuntar con la mira es obvio ¿no? tú tienes que har un arma en cada mano y tal y cual más difícil y y esperando más jugadores comenzamos vamos a ver no por aquí por aquí siempre no sé que tengo tres barras pero ahora sí noto yo mismo noto que tengo mala conexión me cago en la mar ese tío donde ah bueno he empezado con un 1-1 yo por ahí no me acerco llevo claro llevo como llevo las 12 cuidado venga chaval pudrete en el infierno ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde de arriba? no me lo creo no me lo creo en la cabecilla en la ventana estaba ¿eh? mírale ¿qué haces tío? tengo conforme situación así que ya veis que ahí que veía la Claymore por ahí no pasó siquiera y claro como llevo este arma a la 12 pues me he puesto carroñero cago en 10 ¿a qué cojones le doy ahí al cuchillo? ah qué pena bien ha subido cuidado cuidado no tío vale vale hay una Claymore pero no hay no hay tío vamos a quedarnos aquí un poquito bueno cuidado cuidado igual ahora no sí bien esperaos que no me vengan por ahí que yo creo que sí pueden venir por ahí la verdad es que se está completando rápida la partida por fin eso es lo que quería hacer no podemos irnos de aquí no encontraba nadie ya no está cuidado voy a hacer cuidado cuidado ah se me ha escapado bien vale no vienen por ahí parece ser what the fuck dios mío ahora habéis visto dónde estaba ¿no? estaba ahí bueno aún no le he dado al menos a ver si le consigo dar alguna más tiempo para aprovechar vale esa 10.000 mírale sigue ahí el tío sigue ahí pues ahora voy a ir a por él bueno se me dejan los que están por medio que por cierto ya no queda nada de partida se va a acabar en 0 coma ahora es que aún podríamos ganar pero ya complicado a ver si consigo a ver si consigo cuidado con el tío de detrás tío estoy nervioso ahora hay joder no y hemos perdido de 2 una pena ese era mío ese era mío bueno 8-7 no está mal es positivo si es positivo ya me vale pues bueno no está mal acr y a 12 que ha matado alguna y pues nada hasta aquí el gameplay y un saludo para todos y otro capaz de suscribiros y hasta la próxima chao pa ya ya ya